¿Qué tal chicos son ustedes? Muy bienvenidos a este nuevo video Aquí en tu canal favorito Mr. Phillip Plus Hola chicos, bienvenidos Yo sé que no nos vemos desde hace tiempo Pero aquí estoy de nuevo, nuevamente Valga la redundancia, para poder traerles Una nueva video reacción El día de hoy vamos a reaccionar a un videito Que bueno, Misa subió hace un ratito ya Hace un tiempito y no me he dado El tiempo de verlo por completo Misa ya me mostró la gran parte del video Tengo que ser sincero, así que Quiero ver quizás los últimos detallitos Algunas cositas que tenga que comentar acerca del video No lo sé, yo sé que a ustedes les gusta ver mis reacciones Algunos comentarios que tenga para dar extras Y nada, sin nada más que decir Los dejo aquí con la reacción Aquí tenemos el video de cómo tener el mejor campamento del mundo La intro no la he visto para nada, el video de verdad No está visto para nada, esto no sé qué es Vamos a reaccionar junto a ustedes Así que eso, les vamos a dejar obviamente el likecito A mi amiguito ahí Ya tiene casi 5 millones de vistas este hombre Bien tarde llegué la verdad ¿Qué hace con un baño ahí el weón? ¿Qué hace un baño? El weón es muy raro sinceramente Pero bueno, qué bonito Cómo le quedó el living Porque parece que aquí estaba el living antes y la tele Pero moverlo en las cosas del lugar Y ahora tiene más espacio para jugar en la mesa del pool Pero bueno, vamos a ver el video entonces Le voy a dar play ¿Ok? ¿Cómo va a aparecer? Te lo estoy diciendo, weón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creció! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Así es, soy una planta Chicos, estoy empezando a creer que tengo un problema Y el problema es que me estoy volviendo muy dependiente a la tecnología Todo el día estoy frente a una pantalla No sé si... A ver, perdón que lo pause Pero yo no sé si el momento de... Cuando él va a grabar Él ya sabe Bueno, voy a hacer una intro donde como que crezco y soy una planta O no sé si luego en la edición recién se le ocurre Qué es lo que va a hacer O quizás tiene una pequeña idea Así como Hola chicos, soy una planta Y luego ya me la ingeniaré Quizás pensará No tengo idea El weón es muy creativo Así que... Nada, muy, muy bonita la intro Yes ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Así es, soy una planta Chicos, estoy empezando a creer que tengo un problema Y el problema es que me estoy volviendo muy dependiente a la tecnología Todo el día estoy frente a una pantalla Checando el celular Jugando videojuegos Viendo videos estúpidos en internet La última vez que me di cuenta estaba viendo un video de mala calidad De un pez girando por 10 horas Ese tiburoncito se lo ganaron en Japón Llevaba 4 horas viéndolo Llevaba porque... Cuando empiezas a preocuparte más por los horarios de alimentación de tu tamagotchi Antes que los tuyos Es ahí cuando te das cuenta que probablemente tienes un problema Carlico Así que hoy hay que hacer algo diferente Me iré de campamento Así es, acampar Tú sabes Poner una tienda de campaña Hacer una fogata Sufrir la picadura mortal de algún insecto venenoso Y no llegar a tiempo al hospital La cara Pienso que ustedes deberían hacerlo también Para que se desintoxiquen de tanta tecnología Y respiren el aire de verdad E interactúen con la naturaleza La verdad es que sigo diciéndolo Lo vi en Japón y todo Pero se ve muy guapo este weón sin su brackets Le cambió toda la cara de verdad ¿Ves lo felices que son? Esos podríamos ser nosotros Pero Misa El campo exterior es muy peligroso Y no sé acampar No te preocupes Tengo la solución perfecta Para que podamos acampar De una manera exitosa y segura La solución está aquí Admiren Este efecto se lo pasé yo Lo uso todo el tiempo De hecho con el sonido del Lo uso todo el tiempo Este efectito Con ese sonido Y él también me pasó efectos también Así que Es genial tener como esa relación de creadores Así es He preparado el mejor tutorial Para acampar de todo el mundo Y seguro te preguntarás ¿Por qué lo puse en un VHS? En lugar de subirlo a YouTube O pasarlo por correo electrónico Oh bueno Puras quejas a la vera Ustedes confíen chicos Después de ver esta obra de arte Estaremos listos para disfrutar del bosque El aire libre Y de un campamento seguro y exitoso No perdamos más tiempo ¿What? ¿What? Ah que es una máscara No sé si es su casa creo No es un video stock Le puso ahí el efecto Buena ¿Cómo he cambiado de efecto? Qué bonito ¿Quieres aprender a cómo tener un campamento exitoso? Qué suerte que me tienes a mí Porque resulta que yo soy un experto en campamentos Así es chicos En este video Hoy vamos a acampar Y no sé si lo sepan Pero yo odio la naturaleza Y el campo exterior Y te preguntarás ¿Entonces por qué es algo Si lo odio tanto? Pues porque me odio más a mí mismo Bueno pues voy a ser parte de la naturaleza De vez en cuando Así es No hay nada más reconfortante Que cagar en un hoyo Y enterrar tu ADN ¿Que acaso no disfruta ser picoteado Por mil mosquitos en la noche? ¿Qué eres pendejo? Todos somos parte de la naturaleza Y tenemos que aceptar su belleza Porque todo lo que nos envuelve es bello Como por ejemplo Esa piedra de allá O bueno no Es una piedra muy culera Y se preguntarán ¿Por qué un video sobre acampar? La respuesta es muy simple Esto fue lo que me mostró En Japón Víos en el celular Sin hacer absolutamente nada productivo Hoy simplemente desperté Y dije Hoy voy a ser parte de la naturaleza Además de que mis papás me corrieron de casa Y es por eso que aquí estamos En un bello bosque Y no en mi patio ¿Pero acaso crees que es un trabajo fácil? Pues digo eso Pero para eso me tienes a mí Para enseñarte a acampar de manera correcta ¿Es una araña? Así que ¿a qué estamos esperando? Empecemos este tutorial de cómo acampar Allá vamos ¡Qué buena intro! ¡Qué bonito se ve el 3D la hueá! Primer cosa y la más importante ¿Dónde vas a dormir? Claramente necesitas un lugar ¡Oh! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Este efecto así como de ondas Claramente necesitas un lugar Donde dejar tus pertenencias Y donde descansar por... Detalles que hacen que el video sea Más valioso Revisemos que tengo en el inventario Que sea una tontería ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Chicos, esto es una casa de campaña portable Vamos a armarla El sonido Es que está perfectamente seleccionado ¡Oh! ¡Mira nada más! Dios, te pedí un refugio Y me diste una mansión Vengan chicos Entren conmigo Pero mira weah Ahora es que se dio el tiempo de dibujarla weah Si me dio la casa de campaña Como pueden notar Tenemos todo lo que necesitamos aquí adentro Pero tener una estadía cómoda En caso de que nos dé hambre Tenemos este tostador ¡Ey cabrón! Tenemos una máquina de arcade de Pac-Man En caso de que me ocurra elegir un poco de guatahuaca ¿Sabes lo que digo? También tenemos a... Este güey Creo que solía ser el dueño de esta casa de campaña Pero se puede decir que está bien tieso ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? También tenemos esta álpera de Necordio Porque somos Gen Gamers Y de este lado tenemos un Dr. Simi Para por si acaso nos sentimos enfermos o algo Él nos puede atender y curarnos ¿Sí o no Simi? Y esta es la casa de campaña Se van a dar cuenta que está tan graciosa Uno puede hasta patinar aquí adentro De lo grande que es Y en caso de que nos des sueño También tenemos saco para dormir Y te preguntarás ¿Misa qué saco? Pues esta Soy un gusano Ahora que tenemos un hogar Vamos por el siguiente paso Hacer una fogata La última vez que quise hacer una fogata Usé un cerillo y quemé medio Oaxaca Y con eso me quedó muy bien claro Que no soy bueno controlando el fuego Como no sé hacer fuego Compararé una fogata por internet No sé si será un chiste mexicano o algo así Creo que eso está bien No sé si será alguna ciudad Que se... ¡Hola, hola! Eso es Weón, weón Weón Esto está muy bueno O sea Es una máscara Es una máscara Pero me la hizo en premier Y yo sé La flojera que es Hacer esta máscara en premier Weón Es una flojera tremenda Pero bueno Le quedó bonito Claro que sí Tenemos fuego chicos Bueno, ahora tenemos esta fogata Para mantenernos calientes ¿Oyeron eso? Así es De mi estómago Significa que tengo hambre O quizás son agruras Quizás mi intestino grueso Quizás muera joven Pero de igual forma necesitamos comida Así que eso nos lleva a nuestro siguiente punto Cazar nuestra comida Tú dirás ¿Por qué cazarla? Si podemos ir por la comida literalmente Si podemos pedir comida domicilio No, no podemos Estamos en la intemperie Y tenemos que sobrevivir con nuestros méritos Vamos a pescar nuestra propia comida chicos Esto es una caña de pescar Sirve para pescar peces La cual será nuestra comida de hoy Pero ¿Dónde podemos conseguir peces en este lugar? Es muy fácil Simplemente tenemos que encontrar un lugar donde haya agua Y podremos pescar lo que sea Y dirás ¿Aquí no hay agua? En ningún lugar Estamos ¿No? Pero no te preocupes Porque tengo esto Pero esa se trapa papito Es agua Mira cuánta agua hay aquí Son como 3 litros o algo así De seguro hay muchos peces allá adentro Si funciona ¿no? El mar es agua y ya O sea aparecen de repente Espaunean los peces ahí Yo tengo una caña Eso debe ser suficiente Ahora es cuestión de pescar Si no funciona la vida Bueno La hora de esperar Supongo estaban pensando Que esa es una idea estúpida Y que no es posible que esto funcione Probablemente tengan razón Quizás no funcione ¡Oh por Dios! Funcionó Atrapamos uno grande chicos ¡Quieto! 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 ¡Maldito! ¡Oh! ¡Lo arregló! ¡Visa! ¡Te quiero weón! Lo que pasa es que me dijo ¡Philip! Yo sabía que lo ibas a decir Aquí había hecho un tracking Pero en un momento Se le fue el video para abajo Y se vio una franja negra Entonces cuando él me estaba mostrando el video Me decía Quiero que lo veas ¿Ok? Lo vi Perfecto Le dije Mira está súper genial Podría agregarle esto Casi nada de comentarios Casi nada de comentarios sinceramente Todo era como Oh Está bueno Aquí quizás mejoraría el tracking Porque se te vio la franja negra Sabía que le ibas a decir Me dijo Así que lo dejé a propósito Para esperar tu reacción Pero obviamente se lo voy a quitar Y Lo quito Así que Muy bien Gracias por quitarme ese talk De Medio segundo Nada O sea La cosa era como que De repente se ve algo negro Nada más Pero se lo quito ¡Esto maldito! Se ve de repente Muy poquito Pero es que son detalles Son estupideces Que jamás en la puta vida Nadie las va a ver Pero claro En un momento Se vio una franja negra Así bien grande Entonces dije Ahí quizás podría arreglarlo Un poquito Pero estas cosas No importan Era como Por wearlo Por decirle algo De su video Puedo sentir que soy De alguna utilidad Al mostrarme Tremenda obra maestra ¿Me entiendes? Cuando alguien te muestra algo Y todos son Aplausos y alabos No te sirve ¿Me entiendes? No te sirve Pero la toma está muy muy bien O sea Me encanta La edición que le hizo ¡Mira esta transición Perfecta por la rechucha! Es que ni se nota La transición Es perfecta Es un corte Clean Mira mira ¡Weón! Esa cuchara Es un movimiento Demasiado Normal Clean Esa risa Fue tan Espontánea Y real Chicos Ahora hablaremos De una de las cosas Más importantes Sobrevivir Porque estoy del lado De la cámara Ah Ese momento Cuando me lo estaba mostrando Me encanta Cuando rompe La cuarta pared También O sea Cuando Por ejemplo No creo que la haya puesto A la cámara Realmente así Como para poder decir Ese chiste ¿Por qué te volteaste a la cámara? No Yo creo que fue algo Un accidente En el tripo De algún momento Se movió Me encantan esas intervenciones Así Cortitas Cuando estás en el bosque Te puedes topar Con criaturas muy peligrosas Puedes encontrarte Con la posibilidad De ser atacado Por una criatura Como un oso Un lobo ¿Y ese lobo? ¿Qué es esa de? Un tigre Pero sobre todo Por la criatura más peligrosa De este bosque El cangrejo Así es La posibilidad De ser atacado Por un cangrejo Normalmente es muy baja Pero nunca imposible Y debido a su naturaleza violenta Es que solo los expertos Pueden pelear Contra estos cangrejos Pero por suerte Estamos en un lugar Muy seguro Donde no hay cangrejo Oh no La barra Un segundo Por favor La música Me encanta como De verdad Son detallitos pequeños Chicos De verdad Ustedes quizás no los noten Pero por ejemplo La música está sonando fuerte Pum Se baja Para que se entienda Que la música Está viniendo desde allá Y desde esa perspectiva Donde está Misa Se está escuchando menos ¿Me entiendes? Se escucha más lejana Detallitos muy clean Muy bonitos Que hacen que tu video De verdad Haga un valor adicional Y que se merezca Todo lo que tiene Hoy en día Este web Un segundo por favor Chicos Yo me encargo de esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es a mí el p***o ¿Eh? Vente ¿Qué? No como un crustáceo cascarudo ¿Sabes quién soy yo? Aquí solo puede haber un crustáceo viejo ¿Adivina quién tiene las penazas más grandes? Vente Toma estúpido Toma esto Suéltame Yes Espérate p***o No me pegue No Baboso mi ojo Ay no me pegue El siguiente paso Eso me lo mostró sin narrarlo Bueno le agregó la narración Y quedó muy bien Comer malvaviscos No sé por qué chingados Es una regla no escrita El que necesitas comer malvaviscos Da huevo en un campamento Pero bueno aquí tenemos a los malvaviscos No sé cómo le llamen en tu país Bombones Marshmallows Marcelo Pero aquí se llaman malvaviscos Así que el proceso para comer malvaviscos es el siguiente Abres la bolsa Sacas a una de estas pequeñas criaturas Lo apuñalas con un palito Y lo calientas en el fuego más cercano Y como se habrán dado cuenta Tenemos esta maravillosa fogata Que nos produce calor Pero no es lo suficientemente fuerte Como podrán notar No es lo suficientemente caliente Puedo tocarla sin ningún problema Así que para calentar los malvaviscos Utilizaremos otra herramienta Chicos les presento el soplete Nunca en mi vida he utilizado uno de estos Probablemente esto sea una muy mala idea Esta herramienta funciona así Una vez que tienes el soplete Oh s*** Con mucho cuidado van a acercar el soplete en el malvavisco Con cuidado de que no se les queme No debe estar mucho tiempo en el fuego Que si no se les va a carbonizar todo Y va a perecer un meteorito cayendo a la tierra Pero no se preocupen Esto es una práctica totalmente segura No se les va a carbonizar ni de peo Qué bien improvisando Qué bien más improvisando Está pasando todo eso Muy bien La comida está lista No Ah weón Literal es un carbón No weón Eso debía haber quemado realmente Ay Misa ¿Qué hace con esta camisa abierta? Misa sin camisa Terminar el ciclo alimenticio Tenemos que cagar Y sé perfectamente que hay unas cuantas personas Que están pensando que como estoy en un bosque Básicamente el mundo es mi retrete ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Eres un cavernícola o qué? ¿En qué año naciste? ¿En el 1400? ¿Pagas por televisión por cable o qué? Es el siglo XXI La gente ya no va por el mundo cagando detrás de un árbol Porque gracias al cielo Ahora tenemos inodoros en cualquier lugar Como por ejemplo ese Bueno En la casa de Misa sí weón No estoy muy seguro En el patio de Misa O mejor aún ¿De dónde salieron todos los inodoros? Hace un momento no estaban aquí Pero pues qué bueno ¿no? Este sin duda es un buen espécimen Mira nada más El sonido weón En cuáles sonó perfecto Buen material Sin duda es increíble pensar Que hay gente que está cagando en el bosque Cuando hay estos en todos lados Creo que no puedo hacerlo si me estás viendo ¿Puedes voltearte un momento? Listo El sonido En serio me hacía falta Chicos cuando están acampando Es muy importante saber improvisar Improvisando podemos solucionar muchos problemas Y para solucionar problemas Normalmente utilizamos life hacks Así que qué tal si aprendemos alguno de estos life hacks Para ver si podemos mejorar nuestra experiencia Para ello utilizaremos al mágico internet Para poder aprender unos cuantos trucos Y ver si podemos tener un encafamento óptico No sé en cuántos días habrá sido grabado esto realmente Pero se nota que este es otro día What? Lol What? Acabo de abrir una lata con palillos chinos No estoy seguro si me sirva de algo acampando Pero hay veces que no quiero arruinar mi manicura abriendo una lata Así que estoy curioso de saber si esto funciona de verdad Personalmente no lo veo muy posible Pero aquí tengo una lata de rico jugo Bueno, no es tan fácil que no la voy a hacer Porque claro, uno nunca sabe cuándo se le puede atravesar un sushi, eh Pero necesitaremos solo un palillo Y procederemos a raspar la lata Vamos a ver qué pasa Qué tontera No creo realmente que funcione Imagino que tiene que ser Ay, la verga Funcionó Me espanté No sé de qué me sirve esto en un campamento Pero funciona Creo que tengo un paro cardíaco Me estoy en el hospital El hospital está cuatro horas en auto Creo que moriré, chicos Este hack funciona Y ahora tengo problemas cardíacos Busquemos un hack que realmente nos sirva para acampar Oh, mira, una lata de atún Esa probablemente nos sirva de algo Porque capturamos mucho atún Vamos a ver qué hace Ok Bueno, eso parece... ¿Puedes abrir una lata raspándola en el piso? Pues... Parece más útil que la anterior Y todavía tengo hambre Personalmente no creo que vaya a funcionar Y de paso voy a parecer un imbécil raspando una lata en el piso Así estuvo hasta hace tiempo Oh, mira eso Oh, mira nada más What? ¿Hice atún con comida, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? No puedo creer que haya funcionado Y de repente anocheció así de la nada Ah, cabrón, ¿en qué momento se hizo? No sé, ya No sé, ya No se veía para nada, por suerte aún tengo la comando light No recuerdo qué tal Qué bueno que haga menciones de sus otros videos Porque así llama quizás a nueva audiencia a ver los videos anteriores ¿Me entienden? Así que muy bien Pero de una manera muy sutil No decir Eh, chicos, pánese a poner mi video anterior Nunca va a ser eso, Misa Misa, siempre es como muy sutil para hacer todo Publicidad, para poder decir cosas O sea, tiene la estrategia, güey Tan potente era Soy ciego He perdido la visión completamente Chicos, es de noche ahora mismo Y bueno, ahora estamos conectados con la naturaleza más que nunca Así que aprovechando este ambiente y esta tranquilidad Creo que es el momento perfecto para Una canción Así es, escribí una canción para ustedes Me la mandó hace mucho maravilloso Porque aquí es un día de campamento Sin una canción con la guitarra frente a la hoguera Así que chicos, esta canción va así Hola amigos, les voy a contar Lo divertido que es acampar Disfrutar de lindos que te dicen Los mosquitos no tener señal del celular Un moluera nos da su calor Sin pocio arbustos alrededor Que bonito, que quedó la vibranjera Y solo este bello paisaje Donde cagas en algún rincón Y el divertido es acampar El hospital más cercano está Cuatro horas en auto Provocar un incendio Hay más de mil insectos venenosos Que bonito le quedó, weón Pero mira esa weá Te felicito, weón Por la rechucha, te quiero Pero bueno chicos, si cumplieron con todos estos pasos Habrán tenido un campamento exitoso Sintonizanos en el próximo episodio Donde les enseñaremos a cómo desactivar bomb... ¿Qué fue eso? Que se hace ruido No es temporada de osos Qué buena transiciones Muy buena ¿Qué onda? Soy Siri ¿Es temporada de osos? Déjame reviso papito Ah, pero que puta Es que, ¿sabés qué? Quizá sea percepción mía Pero siento que la narración Que le puso ahí Después coloquiendo Hizo que calzara también Con el movimiento Del pum O quizá lo editó En el tema de tiempo No sé O quizá simplemente fue Suerte o que haya aparecido Que justo se moviera así como el circulito Y se agrandara justo cuando hablara en cada se ve muy bien se puede decir que estamos en una temporada osombrosa ah creo que cuando le hablas a ver claro 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 esto es cuando le hablas entonces imagino que igual fue hablándole más o menos lo que le iba a decir se puede decir que estamos en una temporada osombrosa vaya chiste de mierda no voy a acampar Estoy en mi jardín, no es un bosque de verdad O sea que estoy seguro aquí A menos a que aparezca un oso de repente De ese lado del jardín Bueno chicos, falsa alarma Al parecer no hay osos aquí Ese día Misa murió porque se lo comió un oso Fin Así de fácil, así acabó el video No te creo Estuvimos en Japón diciendo Verga, no sé cómo voy a terminar el video Quizás ponga la parte del oso y ya Quizás le ponga el típico Y así Misa, un oso se lo llevó a Alaska Y empezó a contarme una historia, ¿me entiendes? Estaba como preocupado, tengo que terminar el video Y ahora veo el final, güey Ni me encuentro con esa estupidez Bueno, como es de noche Viene siendo hora de dormir Lesina Es que ¿saben qué me da risa? Ustedes dicen, ah Misa acostado Cómo se va a reír de esa güeya Pero es que me da risa imaginarme el contexto De los amigos alrededor de él grabando ¿Me entiendes? Son amigos míos también Entonces me lo imagino Y me imagino las cosas que dicen O no sé Pero bueno Muy buen video, hermanito Muy buen video Ey, yo le había dejado like ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está mi like Felicidades Bonito Al final Tuve muchas cosas que decir, creo Cositas pequeñas que ir contando Pero la verdad es que Me encantó como siempre Le dejé el like Ahí está, chicos Les voy a estar dejando ahí En la descripción El video original Para que vayan a apoyarlo Obviamente también Aprovechen de darle like A este videíto también Y nada Así que si quieren ver más reacciones A otros videos O a otras cositas Que no sea a misa Porque realmente Últimamente el canal Se transformó En muchas reacciones a misa Pero mándenme videos también Interesantes A los que pueda reaccionar O comentar ¿Me entiendes? Si les gusta eso Por favor Apoyen ahí Háganmelo saber Por cierto En el canal principal Voy a estar subiendo Varios vlogs de Japón Ya subí uno Así que te lo dejo ahí también Para que vayas a verlo Así que ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Chau Chau